Hola como están todos, yo soy Cristian Camilo Romero y bienvenidos a este nuevo gameplay Bueno, después de un mes volvemos otra vez con Outblast Había tenido problemas a la hora de grabar, a la hora de capturar la pantalla Pero ya, ya pudimos arreglar esto Vamos aquí en iniciar una nueva grabación La última vez quedamos con un pirómano que todo se está incendiando Eh, apaga el sistema de... Esto para apagar el fuego Porque nadie se preocupa si has olvidado la lunedad Yo no soy And politics Eso vale la pena Bueno, se oscurredente un libro aquí Todos estos cadáveres, todo esto está en noche Siento que hay alguien en el cual no aparecieron que es el Gordo No demora en salir No demora en atormentarme la vida Tengo algo de miedo, así tiempo no juego, entonces estoy algo tenso. Miren, si se dan cuenta, el control se me va hacia arriba. No sé por qué se me dañó el control. Bueno, siento que aquí ya no hay ruido, entonces... Ok, el gordo, el gordo. Vamos a escuchar esto rápido. Bueno, estamos aquí otra vez con el gordo, el gordo hermoso. Empezamos este juego muy, muy bien, demasiado bien, extremadamente bien. Estoy algo estresado porque el control se me dañó y se sube hacia arriba siempre. ¿Qué hago? O sea, no sé a lo bien qué hacer porque no examiné primero esta sala, porque no examiné primero, no, de primerazo me encontré el gordo. De primerazo. Bueno. ¡Ey, ey, ey! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Hijo de perra Chúpelo gordo malparido Hermoso Divino ese baño que le estas dando Baño Esa la tienda que necesito Bueno, ya por lo menos aquí Ya el gordo ya no... ¡Gordo va a la madre! Bueno, veredictor Conecta el sistema de... Bueno ¿Listo? ¿Listo? A ver Limpialo bien Limpialo bien Está quedando re bien Hermoso como quiero que me hagan eso a mi Hermoso No vayas a hacer nada estupido por favor Vamos a mirar si me toca Me está siguiendo el gordo Me esta siguiendo el gordo Me esta siguiendo el gordo No, 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 no No, hue puta Tonto No, me mato Este hue puta tonto En vez de meterse y cerrar Dios, Dios Ya la tenía, ya la tenía Ya la tenía Ya la tenía, ya la tenía Tengo que abrir las dos válvulas Al cual, bueno Cuando yo salga, el va a aparecer Pero toca Toca, ay, jue madre Uff Control de mierda Me provocaba romperlo Hello Hello Bueno Acá está una válvula y aquí para esconderme Esconde, 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 esconde Ya somos todos unos profesionales a la hora de hacer esto Cuando el gordo entre Ahora nos toca ir a la otra válvula La cual podemos hacerlo más fácil Por lo que tenemos Como Ya, acá se va a meter El control está vuelto Si es que el control se sube de la cámara No sé por qué Está, está súper dañado Lo mandé a que lo arreglaran Y se lo tiraron Más Bueno, aquí Aquí vamos a ver al gordito A un gordinflas Uy, como me mato De un solo tiestazo Literal No me dejó ni correr Bueno Vamos a salir Aquí es por aquí Es por aquí Es por aquí Creo que Sí, 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 sí Estamos haciendo las cosas muy bien Muy extremadamente bien No nos ha perseguido No nos ha visto Muy, muy bien Muy bien Hola Vuelvo a estar por aquí Ya que Sí, sí Me voy a aportar Para que me des un baño Excelente Ya que estoy súper tensionado Por favor ¿Hay que hacer turno? ¿O hay que guardar una ficha? ¿Qué? Tú sigue Tú sigue Tú sigue Tú sigue Hermoso Como lo estás haciendo Hermoso Bueno Entonces Toca esperar Que el dongordinflas Salga Me da un poquito miedo esto Cerremos aquí la puerta Gracias Eh Once minutos de grabación Y estoy cagado hasta la madre Eh Nos toca ir hasta el otro lado Pero real En realidad No sé Vamos a ir aquí rápido Vamos a hacerlo Como los varones Vamos a hacerlo Como los varones Vamos Corra 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 No te desalcanzar No te desalcanzar No te desalcanzar Eso No No me vas a seguir más No me vas a seguir más Por favor Y debo Vayámonos 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 Eso Ya Era todo No era nada más El fuego Se fue O sea Mira Si estamos grabando Estamos grabando El fuego Se fue Por donde fue Que me metí ahorita Puta madre Pues puta Tonto Que le pasa A esta de marica Listo Ya Se supone que ya guardamos Ay no jodas No jodas que ya salimos Bueno Supongo que no es tan fácil Y supongo que Acá vamos a gastar baterías Como un hijo de puta No está cerrado Se supone que cuando las puertas Están así Es porque ya en realidad Están cerradas Están cerradas Da resto Resto De miedo Todo está cerrado Por aquí No hay una forma De saltar Algo Entonces Debe haber una pared Debe haber algo Para hacer un parkour Ojalá Aquí no salga el gordo Porque donde aquí salga el gordo Se volvió mierda Ok Ya sabemos que cuando hay algo así Entonces es porque El gordo va a empezar a seguirnos Cierre 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 Hay fantasmas O sea No están de acuerdo Con esta mierda Y también hay fantasmas Estoy cagado No sé qué hay que hacer Estoy perdido En realidad No Estoy Estoy Ok Ok Hay que saltar Salte Salte La puta Donde me llega a caer De aquí Me toca volver a hacer Todo esto Y no queremos hacer Todo esto ¿Cierto? No queremos hacer Todo esto Por favor Lo último que me quiero encontrar Es el gordo Hay que hacer un Listo 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 Get out Por favor Que esta puerta Se abierta Puta Porque todas las puertas Que no abren No están cerradas Cualquier puerta Que no abren Está cerrada El gordo No puedo usar La fuerza bruta Estoy cagado Estoy Me asusto Estoy cagado Estoy asustado Estoy nervioso Porque No tengo pilas El gordo Toca buscarla Ay 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 No jodas Que me toca hacer No jodas Que me toca Se parece mucho A lo que estábamos Haciendo ahorita Se parece mucho A lo que estábamos Haciendo ahorita No No Me quede sin baterías Me quede sin baterías Me quede sin baterías Me quede sin baterías No sé qué hacer Tengo la última Tengo la última La última batería Casi me mato Casi me mato Casi me mato Por favor Por favor Por favor Ya estoy a punto De llegar Ya estoy a punto De llegar Sapo Hijo de puta Susto tan Gonorrea Uy Gonorrea Busco al padre Martín Uy Gonorrea Uy Susotan Hijo de puta Creo que Voy a llegar hasta aquí Llevo 20 minutos Buscamos al padre Martín Uff Madre Que mierda Vamos a buscar al padre Martín Si alguien me empieza a perseguir Si el gordo atrás Me empieza a perseguirme Vamos a mirar Que estoy grabando Si empiezo Si empiezo Otra vez A perseguirme No creo que Debo ser mi lado Por favor Esté abierta Porque Porque puta Las puertas No están abiertas No Las puertas Se están abiertas No No tengo baterías No tengo nada ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Volví a la misma mierda Volví a la misma Y comió Sí, sí, sí Ahí estás 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 Ni tuve la batería Usa las plantas De Dios De Dios para alcanzar Al Padre Martín Ok Estoy leyendo Hasta mal Porque estoy asustado Estoy cagado Y no tengo baterías Ay no Los gemelos Ay no Se hijo de puta Se hijo de puta No se hijo de puta Los gemelos No Vamos a sacar Hasta aquí Hasta aquí No, no No puedo más No puedo más No puedo más Detener Gracias Ya Me la suda Me la recontra suda Me la resuda Eh Creo que hicimos Una de las partes Más difíciles Por las cuales Ustedes me estaban diciendo Mucho en los comentarios Que guardara Pila Pilas Aquí creo que ya me van a empezar A seguir los gemelos Estoy Demasiados sustos Demasiado Muchísimos sustos Espero que les haya gustado Mucho este video No se les olvide Que yo soy Cristian Camilo Romero Estoy nervioso Hasta la madre Y ya Los amo